Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Katherine y hoy voy a mostrarles cómo hice estos dos adornos portallaves, portajollas o pequeñas bandejas para accesorios pero lo más divertido de esto es que es la primera vez que estaré trabajando con arcilla de secado al aire para los que me han estado siguiendo desde antes saben que he subido vídeos trabajando con arcilla polimérica pero ésta quería intentar probarla desde hace rato así que empecemos con el primero esta es la marca de arcilla que voy a utilizar fue la más accesible y aunque aún no puedo darles una reseña de si es buena o no porque como ya les mencioné es mi primera vez espero poder hacer más pequeños proyectos y mostrarles otras marcas que quizás ustedes hayan visto y tengan acceso a comprar con un cuchillo de mesa o de pan voy a cortar la arcilla no se estresen por conseguir herramientas que son especialmente para trabajar con arcilla con lo que tengan a mano está súper bien voy a utilizar un amasador o rodillo puede ser de metal de plástico o de madera o el que ustedes tengan y voy a mostrar la arcilla hasta que tenga un grosor de más o menos 2 centímetros y así mismo necesitarán un recipiente redondo ya cualquier material pero que sea más o menos hondo para que puedan darle la forma de profundidad a su decoración tengo aquí una cuchilla de exacto y no estoy utilizando el cuchillo del principio porque necesito algo más filoso para un corte más limpio y preciso con un recipiente con agua van a arreglar esas esquinas que quedaron un poco mal sólo van a insertar su dedo en el agua y pasarlo encima de los bordes que le van a arreglar pueden hacerlo hasta que crean que la pieza haya quedado de la forma deseada y pasarle no sólo en las esquinas también en la superficie si les encuentran algún desperfecto van a tomar el papel transparente que se utiliza en la cocina para envolver alimentos este no va a servir para que la pieza no se pegue al recipiente que van a utilizar y no se parta o quiebre cuando vayan a retirarla una vez haya secado lo colocan lo más pegado posible a los lados del recipiente y colocan la pieza adentro haciendo un poquito de presión para que se pueda secar en la forma que estamos buscando y con tus dedos o uñas marcaste la parte de arriba del pedazo de arcilla sólo haces lo mismo que te enseñe hace un momento con el dedo y el agua lo pasas hasta que se haya quitado cualquier más voy a estar utilizando unos sellos de las letras del abecedario en realidad sólo voy a utilizar dos letras pero quería enseñarles cómo son algunos sellos este es como de caucho o plástico y tengo otro aquí que es de madera en realidad no son tan caros pueden conseguirlos en tiendas de manualidades o también son muy baratos comprarlos en línea una buena idea sería hacerlo con el pulso y un palito de asado o algo no tan filoso pero luego pensé que se podría correr la arcilla a medida que iban escribiendo las letras y sería un problema poder arreglarlo por eso un sello es mejor ya que la arcilla se hunde con las letras aquí estoy arreglando las esquinas que me marcó el sello probablemente hubiese sido mejor colocar las letras antes de meter la arcilla en el recipiente quizás cuando la superficie estaba plana no se me hubiese marcado las esquinas de los sellos pero no hay nada que no se pueda solucionar aquí ven que ya no se nota ahora sólo hay que esperar a que la arcilla se seque lo que toma unas 24 horas según indicaciones pero que también depende de qué tan gruesa es tu pieza o en qué condiciona las ondas a secar yo la coloque dentro de un cabetero o cajonera y espere más o menos dos días para que se secara una vez pasado el tiempo y asegurándome que estuviese seca dándole unos toques con la uña la pude agarrar y así es como luce ahora voy a utilizar una lija esta es la número 80 pero creo que pueden usar una más suave porque esta es muy corrugada con un bolígrafo líquido de color negro voy a marcar las dos letras que hicimos antes para que vean lo lindo que se ve y por último voy a rociarle este spray transparente que es un cover que ella protege y revitaliza cualquier superficie y por último voy a rociarle este spray transparente que es un cover que ella protege y revitaliza cualquier superficie en casi cualquier material como ven lo hice en un lugar ventilado y así es como queda la pieza terminada ahora nuestro segundo proyecto vamos a hacer casi lo mismo con la silla cortarla, amasarla, acondicionarla pero lo que viene después es diferente no vamos a usar el rodillo sino nuestras manos para poder hacer la forma que queremos con ambas manos voy a hacer un rollo o mejor dicho una tira super larga de axil sobre todo tratando de que no se roje y si ven superficies agrietadas o imperfecciones hacen lo que hicimos antes mojar el dedo y pasarlo encima para tratar de que se arregle un poco una vez ya tengan la tira vamos a necesitar un recipiente y el papel plástico que les mostré anteriormente con las manos solo vamos a darle la vuelta a toda la tira tratando de que quede lo más pegada posible a ella misma cuando ya está lo suficientemente grande la coloco dentro del recipiente y sigo con lo que me queda de la tira ahora con el agua voy a tratar de unir un rollo de la tira con el otro y también con la ayuda de un pincel hago lo mismo voy a utilizar estas escamas doradas para resina en inglés suena muchísimo mejor de papel metálico para manualidades o accesorios voy a dejar en la cajita de descripción el link de algunos de los artículos que utilicé y lo que estoy haciendo prácticamente es regarles por encima de la pieza no estoy agregando una cantidad específica sino solo llenando los espacios que creo que deberían tener con el pincel trato de pegarlas más por todos los rincones y esquinas que vean necesarias ahora esperar hasta que se seque que en mi caso fueron dos días como les comenté anteriormente y así queda una vez pase el tiempo si ven hay unos espacios entre cada rollo creo que debí haber acomodado la tira desde un principio en el recipiente y no en mis manos como lo hice porque si ven los últimos tres giros que hice con ella que son los de más arriba no tienen espacios entre sí pero igual me gustó solo hay un par de escamas sobrantes que no afectan en nada pero era de esperar algunos eran algo grandes y difíciles de pegar con el pincel pero sí solo voy a hacer un último paso que es el desillado con el spray que luego me di cuenta que ayuda muchísimo para mantener firme toda la pieza junta y pues así queda nuestro segundo proyecto muchísimas gracias por llegar hasta aquí realmente me gustaron ambos y espero que ustedes también sin duda me dieron ganas de hacer cualquier otra decoración funcional con esta arcilla da muchas opciones para hacer salvo que el tiempo de espera es un poco largo aún así espero que les haya gustado el vídeo que les entren también las ganas de hacer algún proyecto con ella y si fue así no olvides darme tu like, comentar cuál de las dos piezas te gustó compartir si crees que le pueda servir a alguien y suscribirte al canal para ver más vídeos como es para ver más vídeos y y y y y